¿Qué es la política internacional? Con los regímenes de la familia Al-Assad y con el régimen de la familia Gaddafi. Pero en los últimos días cuando el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que pensaría crear un ente paralelo a la OPEP, pues ahí terminó de descomponerse el panorama porque podía pensarse que tal vez ese acercamiento con esos países árabes se debía a la necesidad de mantener cierta fraternidad con los países de la OPEP. Voy a tratar de entender qué está pasando y ayudarles a ustedes a tratar de entender qué está pasando con el doctor Augusto Tandazo, un experto en temas petroleros ilegales. Doctor Tandazo, ¿cómo está usted? Gracias Jorge por tu invitación. ¿Qué pasa? ¿Cómo se entiende todo esto? Bueno, Chávez tiene su estilo, pues, y su estilo que no solamente lleva a menospreciar a su gente, sino también a los demás países. Mira lo que le hizo al Ecuador. Y es grave. Al Ecuador le dijo yo vuelvo a la Comunidad Andina de Naciones y ustedes entran a la OPEP. No le dijo al Ecuador, le dijo al gobierno ecuatoriano. Al gobierno ecuatoriano. Que creo que hay una diferencia y cada vez mayor. Hay una diferencia. Y el Ecuador fue a la Comunidad Andina de Naciones, además hizo cargo de un muerto que prácticamente en las manos de Freddy Ehrlich se le murió la Comunidad Andina de Naciones. Y no pasó nada con Venezuela, no volvió a la Comunidad Andina de Naciones. Y sí entramos nosotros a la OPEP. De alguna manera estaba condicionado la entrada a la OPEP también con el tema del apoyo a la refinería del Pacífico. Después no tengo un centavo para la refinería del Pacífico. Y nos dejó embarcados en ese proyecto. Pero hasta fue puesta la primera piedra. Los presidentes Chávez y Correa hicieron el hueco, pusieron la piedra. Claro, además en el sitio equivocado. Pero todavía nada. No, nada. Y además con la pala hicieron esos huecos en el Aromo. Pero se supone que ni iba a ser en Jaramijó. No fue en el Aromo. Y los estudios conducen a que será en Río Manta. Pero lo inaudito es esto, pues. Chávez le dice a la comunidad internacional, voy a crear un ente paralelo del OPEP. Paralelo a la OPEP. Integrado por obviamente Venezuela. Adicionalmente lo está invitando a Rusia, a Irán, a Irak y a Arabia Saudita. Entonces uno dice, ¿y en qué quedan los demás países? Entre ellos el Ecuador al que lo llevaron a la OPEP. Es una forma de alguna manera de decir, nosotros somos de primera y hay otros de segunda y otros de tercera. Eso es una falta de respeto. Pero algún cálculo geopolítico habrá en todo esto. Porque resulta extraño toda esta posición del Ecuador, estos apoyos a dictaduras tan sangrientas como las de Siria y las de Libia. Si no hay por lo menos el tema de vinculación con los árabes de por medio. A ver, el Ecuador en su política internacional ha llevado a cabo alineamientos, pero que no le ha resultado al Ecuador algún tipo de beneficio de ningún género. Nos hemos juntado con países de los cuales no hemos sacado ventaja. A ver, nos juntamos con Venezuela para que venga a perforar Puna y haga un papelón. Primero perforó y después hizo la sísmica. Y de ahí se fue, botando las torres y llevándoselas nuevamente a Sacha. Le entregamos a Sacha un campo con 50 mil barriles diarios de producción. Hoy estamos sobre los 47 mil barriles, menos de lo que tuvo Petroecuador. No cumplió. Le quieren ahora modificar el contrato moviéndole la curva base y los costos de producción. Porque con los costos de producción de Petroecuador, PDVSA no puede manejar ese campo y quiere que le paguen más. Nos ha metido torres de perforación anticuadas que suponen periodos de perforación sumamente largos, costosos y perjudiciales al Estado ecuatoriano. Nos dijo que nos iba a construir la planta de focos eléctricos, el tren andino, la fábrica de siderúrgica, el gasoducto andino. Entonces, como usted lo plantea, doctor Tandazo, no es que el Ecuador no ha sacado nada positivo en su relación con Venezuela, sino que ha perdido mucho. Ha perdido mucho, pero además los empresarios ecuatorianos, a través del CADIVI, la Cámara de Administración de Divisas de Venezuela, están atorados porque todo lo que le han vendido a Venezuela no le pagan. Y entonces, es una relación absolutamente perjudicial para el Ecuador. ¿Le convendría al Ecuador, ya que tiene el presidente Correa tan fraternal en las relaciones con el presidente Chávez, decirle, Hugo, métenos también en nuestra nueva organización, esta OPEP paralela que estás creando? No, no nos van a meter nunca, porque lo que quiere es crear una organización donde están países con una producción más alta. El Ecuador tiene una producción muy marginal dentro del OPEP. Yo tengo análisis respecto de ese tema. Nosotros pesamos más o menos el 1 y piquillo por ciento respecto de lo que es el peso dentro del OPEP. Realmente a nosotros nos invitó Venezuela para tener un voto más dentro del OPEP, para tratar de equilibrar o contrabalancear la geopolítica dentro del OPEP. Pero nosotros no hacemos nada dentro del OPEP. El otro día le escuchaba al presidente Correa decir que lo importante del OPEP es la gran información económica y de precios de mercado que tiene. La OPEP tiene una información sobre precios de mercado y sobre cuotas de producción absolutamente desactualizada. Pero entonces, si la OPEP está tan desactualizada y ha perdido un papel protagónico, a lo mejor la propuesta del presidente Chávez de crear otra OPEP es interesante y nos convendría estar adentro. Pero en ese otro OPEP estaría Irak, que no es un país que gira dentro de la órbita de los países alineados con Venezuela. Está Rusia, que siempre está en un coqueteo de lado y lado. Está Arabia Saudita, que es miembro de los grupos de los 20. Es parte de la petulancia de Chávez, de querer un poco hacerle sentir al mundo como que él es el que decide el futuro de la humanidad en materia de petróleo. Entonces, al Ecuador lo que le convendría hoy es no pertenecer ni a esa nueva organización ni a la OPEP. Es que no es que le conviene no pertenecer, sino que nunca debía haber entrado. Pero hoy le convendría salirse. Es como que alguien en este momento entre a la Comunidad Andina de Naciones. Claro, es un organismo muerto. O sea, entrar a una organización con una crisis... Usted mencionó el tema del precio del petróleo. Pero, ¿cuáles son las perspectivas dentro de lo previsible del precio del petróleo? Yo veo perspectivas negativas. Y lo voy a explicar por qué. Porque, como lo dije, hay una sobreproducción petrolera este rato sobre cuotas de producción de más o menos 2.000.000 barriles. Cuotas reales. Que uno las analiza no solamente analizando información de la OPEP, sino de la Agencia Internacional de Energía. E incluso cargas en refinerías a nivel mundial. Porque uno no puede basarse en un solo tipo de información. Entonces, se ve una sobreproducción petrolera allí. Pero lo que sí se ve es que Libia, cuando entra en crisis el problema Libio, Libia producía más o menos 1.560.000 barriles diarios. Y esa producción fue absorbida por otros países del OPEP. En especial por Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Irán, Irak. Entonces, Libia, desde el momento que está normalizando su situación política, que todavía no la llega a normalizar totalmente, comienza a recuperar producción. Está más o menos en 300.000.000, 350.000 barriles. Y comienza a haber una puja en el mercado porque comienza a recuperarse esa producción Libia. Y mientras tanto, hay contratos de largo plazo firmados por los países que prácticamente se robaron. Perdóname la palabra dura, se robaron la cuota de producción de Libia. Ellos no quieren bajar su producción o no pueden por los contratos. Por los contratos. Y Libia, con el nuevo Consejo Revolucionario, está subiendo. Claro, entonces, porque necesitan reconstruir el país. Hoy más que nunca necesitan petróleo. Después de 42 años de Gaddafi, imagínese. Claro. Y entonces van a llegar a un punto, se va a llegar a un punto que no es inmediato, por si acaso. Se va a llegar a un punto donde va a haber una sobresaturación de petróleo en el mercado. Eso se lo va a venir en 3, 4, 5 meses. ¿Y eso podría significar en precios qué? En precios una caída del petróleo ecuatoriano a 60, 50 dólares. ¿Tanto así? Pero claro, Jorge, recuérdate cuando tú manejabas tu noticiero en Teleamazonas y los dos nos sentamos. Y tú me preguntaste a dónde va el precio del petróleo. Te dije, el precio ecuatoriano va a caer sobre los 20 dólares, debajo de los 20 dólares. Y el internacional debajo de 30. Y recuérdate que fue un asombro, pero ¿cómo? Y cayó, pues. Cayó. Cayó, porque... ¿Usted anticipa que esa caída a 60 dólares podría ocurrir en qué plazo? En unos 4 o 5 meses. O sea, a comienzos del próximo año. Claro. Pero a comienzos del próximo año será pleno invierno boreal, no será el momento en que hay más demanda que compensará el... A ver, ese es uno de los cuentos chinos... O sea, no cree que ocurrirá. No, no, sí ocurren esos problemas en demanda, pero son mínimos. La demanda respecto al precio internacional del petróleo incide de una manera muy tangencial, muy mínima. Lo que incide en el precio del petróleo fundamentalmente es la oferta. La oferta. La producción que a veces se cierra y a veces se abre. Es allí donde se mueve el precio del petróleo. Pongamos un ejemplo. En el 2008 cae el precio del petróleo porque hubo una sobreproducción de 4.200.000 barriles diarios. Ya. No porque se contrajo la demanda. Si bien en la crisis internacional de 2008, porque alguien puede decirnos... Claro, se contrajo. ...están hablando de conteras. Hubo una contracción de la demanda en los países industrializados, del 3.5%, pero se compensó porque los países emergentes y los países en desarrollo aceleraron su demanda. Volvamos al tema. El momento que el petróleo internacionalmente cayera 20, 30 dólares con respecto al precio actual, los países productores más grandes, empezando por Arabia Saudita, supongo yo que dijeran vamos a cortar la producción, vamos a bajar, vamos a volver a estabilizar los mercados para que el petróleo no baje a 60 y se mantenga en 90 y tantos. Es que Arabia Saudita normalmente no está defendiendo un determinado precio, sino manejando un precio en función de acuerdos que realiza debajo de la mesa con los países industrializados, toda vez que pertenecen al GAFI y pertenecen al grupo de los 20. O sea, usted ve una caída a 60 y una estabilización por lo menos por un tiempo en 60. Claro, va a haber una crisis y después va a haber un sacudón a volver a fijar el precio en 75, 80 dólares, que ese precio no es arbitrario el de esos 75 y 80 dólares. Es el precio que técnicamente está calculado para permitir que se desarrollen fuentes alternas de energía. Cuando habla usted de 75, 80, se refiere al petróleo de Brent, se refiere al petróleo de Texas. Al petróleo de Brent. Lo cual significa que el de Texas es a un 15, 10 o 15 dólares por debajo de ese. Así es. Caray, o sea, las... Eso se ve. Las perspectivas son malas. Y si no que nos diga la gente, ¿qué va a pasar cuando Libia recupere un millón doscientos mil barriles o un millón trescientos mil barriles más de producción petrolera? ¿Qué va a pasar? Va a haber una crisis. Vamos a ver. Va a haber una crisis. Entonces, por eso es que hay que estar preparados. Por eso es que hay que dictar leyes, no las que se dictan en el país. Para prepararse para los momentos críticos, para tener colchones. No para comernos todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero el Ecuador ya se gastó... No digo el Ecuador. El gobierno actual ya se gastó todas las reservas que había creado el Ecuador durante muchos años. Claro, porque la tesis fue... Y en este momento no hay reservas, no hay colchón. A ver. Primero, la plata del Seguro Social ya no existe donde más poder... Los fondos de estabilización petrolera ya no hay. Los fondos de estabilización no existen. La ley del FEC desapareció. Luego tenemos el tema impuestos cada vez más crecientes. Venta de petróleo anticipada. Cuando alguien, cuando cualquier ciudadano, los que me están escuchando, cuando alguien dice yo ya cobré mi sueldo de más o menos mayo del 2013, oye, ¿estás bien económicamente o estás quebrado? Si yo he vendido el petróleo y yo he cobrado mi sueldo. El sueldo del Ecuador es el petróleo. Y nos hemos gastado. Ya nos lo hemos gastado. Y nos lo hemos gastado anticipado. Lamentablemente no tengo más tiempo, doctor Tandazo. Solamente 10 segundos. Los créditos últimos, el 70% de los créditos fueron a gasto corriente, no fueron inversiones. El doctor Augusto Tandazo, experto en temas petroleros y también mineros, y por ser experto en temas mineros, pronto lo invitaría para hablar también de temas mineros con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!